La economía argentina Bueno, buenas tardes a todos. Seguimos con el Ministro de Economía, Sergio, bienvenido. Un placer tenerte con nosotros. Hemos tenido ya una tarde intensa hablando con otros ministros del sector, hablando de obra pública. Y, por supuesto, te invitamos hace dos meses o más como Ministro de Economía y ahora te recibimos como Ministro de Economía y precandidato a presidente. Así que tenés el doble rol. Pero quisiera, empezando a preguntarte por tu rol como Ministro, y pensando un poco en las preguntas, digo, vos estabas mucho más cómodo, supongo, como Presidente de la Cámara de Diputados, en una tarea legislativa, entiendo yo, más tranquila, y decidiste tomar el Ministerio de Economía en un momento complejo, difícil, con la economía en un momento de transición realmente complejo. Contanos un poco, ¿por qué lo hiciste? ¿Con qué expectativas? ¿Qué pensabas? Bueno, a ver, primero gracias por la invitación. Quedamos medio de, casi de costado a espalda con una parte del salón, pero gracias por la invitación. Saben que tengo un especial respeto, primero, por lo que representa la construcción y además tengo un afecto personal producto de mi historia de vida. Mi viejo es un inmigrante italiano que llegó a la Argentina con 11 años y cuyo abuelo y sus seis hermanos se pusieron a construir y de alguna manera hizo de la construcción y del trabajo en la obra privada, en la obra pública, su vida. Hoy ya tiene 85 pirúbulos, está retirado hace varios años, pero de alguna manera aprendí a convivir con el sector y con lo que representaba el sector. Me crié sabiendo que representaba terminar un hormigón y comer asado, y comer el asado, el humo de ese asado. Me crié liquidando las viejas libretas celestes, fue mi primer trabajo en diciembre para poder ir de vacaciones o para poder tener a mis mangos para las vacaciones, así que con mi viejo y con mi tío, que eran socios. Así que obviamente que entiendo el valor que tiene lo que hacen, entiendo el esfuerzo que representa el correr atrás del banco, el pagar salarios, el esperar el pago de un certificado. Entiendo también lo que representa la inestabilidad, la incertidumbre para ustedes, y de alguna manera el comprender que representa para ustedes y para todos los argentinos esa incertidumbre, esa inestabilidad, en el momento en el que tuvimos una situación de crisis con renuncia de un ministro, con desestabilización de los dólares financieros, y además con crisis política en nuestro gobierno y en nuestra coalición, sentí que era un momento para abandonar la comodidad. Para mí la Cámara era un lugar casi de hábitat privilegiado, porque soy un tipo de diálogo en términos políticos, y lo que construís ahí o no construís depende del diálogo. Me había tocado además hacerlo en el marco de la pandemia, con lo cual en una mezcla de diálogo personal a distancia y virtual habíamos establecido un mecanismo de funcionamiento. Fuimos el primer congreso de Latinoamérica que funcionó de manera virtual, y lo hicimos a partir del diálogo con las otras fuerzas, armando un reglamento, estableciendo mecanismos de doble control. Pero sentía que había una situación de peligro que me obligaba a salir de la comodidad y a poner el cuerpo, y soy de los tipos que siente que cuando hay una situación difícil, adversa, uno tiene que dejar la comodidad, poner el cuerpo, animarse a enfrentarla y tratar de resolverla. Y en esa lógica, y tratando de armar un equipo lo más profesional posible y lo más despegado de la cuestión política y de la cuestión partidaria, entendiendo además que partía de la debilidad, partía de la fortaleza de que se fusionaban varios ministerios, agricultura, producción, economía, digamos que se insertaba economía del conocimiento, que se unificaba la administración de los multilaterales, y eso de alguna manera le daba mucha fortaleza al ministerio, pero también partía de la debilidad que representaba no ser economista, y entonces sabía que tenía que buscar lo más profesional posible para tratar de compensar esa debilidad que de alguna manera aparecía, digamos, a la par de la posición o de la posibilidad de fortaleza. Yo tengo la convicción de que Argentina es un país increíble. Tuve la suerte de recorrer como ministro, como presidente de la Cámara, como jefe de gabinete, como intendente, como director de ANSES, tuve muchas posiciones, tuve la oportunidad de recorrer y de ver cuáles son las virtudes y defectos de otros países, ver cómo funciona el Estado y el mundo en otros países, y cuando uno ve lo que la Argentina potencialmente puede ser, y más en este momento del mundo, y siente que es posible que Argentina sea ese país que soñamos, que deseamos todos, de alguna manera lo que tiene que hacer es pelear con convicción desde el lugar que le toque para que eso se lleve adelante. Creo que era mi responsabilidad en ese momento, creo que sirvió para estabilizar y para parar una sangría compleja, creo que a esa estabilización ahora hay que ponerle rumbo, sobre todo porque hay pilares construidos, y yo siempre digo que hay dos formas de mirar el funcionamiento del Estado, y todos ustedes que son del sector construcción lo van a entender mejor que nadie. El metro cuadrado de una reparación es más caro que el metro cuadrado empezado de cero, porque es más complejo, es más artesanal, y cuando una casa se raja y tiene pérdidas, y se mueve una ventana y se raja el piso, hay dos formas de encarar, y con el país pasa lo mismo. Están aquellos que creen que hay que poner una bomba, tirar todo abajo, y empezar de vuelta. O sea, eso supone que o la gente que está adentro se mueve porque tiraste todo abajo, o a la gente que sacaste para empezar de vuelta y hacer todo de nuevo, la mandaste a la calle el tiempo que te dure el hacer todo de vuelta. Y con el país pasa un poco lo mismo. Yo creo que es más artesanal, que requiere más trabajo, que requiere más disciplina, pero que, veamos, como este es un país con cimientos sólidos, porque tiene recursos que otros países no tienen, en términos de capital humano, en términos de recurso natural, y en términos de capacidad de desarrollo y inversión, y después vamos a ver números, de alguna manera, el desafío siempre es tratar de construir, reparar, y reconstruir con la gente adentro. Y creo que esa tal vez es la forma más sana que uno tiene de poder mirar un país. Y me parece que, de alguna manera, refleja un poco el espíritu de lo que tenemos que hacer como dirigentes, como empresarios, como dirigentes políticos, como sociedad, el entender que todo lo que tenemos que reparar, modificar, lo tenemos que hacer cuidando que hay gente adentro y que la tenemos que cuidar. Yo siempre pongo el ejemplo de los números de la construcción. La construcción fue la principal víctima del acuerdo con el fondo. Muchos de los que están acá. la caída del producto para que cierren los números en términos de inversión pública hizo que la Argentina terminara en el 2019 por ese ancla que representa el acuerdo con el fondo con sólo 300 obras de obra pública en términos de administración pública nacional, sin obras en AISA, sólo mantenimiento, sin obras en transporte, sólo mantenimiento, y desgraciadamente con menos de 250 mil trabajadores en el sector. Con empresas muchas que tuvieron que avanzar en procesos de despido masivo de gente, con empresas que tuvieron que apagar la luz por algún tiempo y hoy cuando uno mira las más de 1.100 obras en AISA, cuando mira las obras en transporte, cuando mira el paquete de obras 3.602 obras a nivel nacional. Lo que uno ve es que el sector está privilegiado y eso explica que estemos en más de 450 mil trabajadores, que estemos en el triple de cantidad de contratistas de obra pública del Estado Nacional que hace 4 años. O sea, no solamente más obra, más inversión, sino también más actores de la economía real. Y yo creo que eso hoy explica algunos números de la economía que a veces cuando uno mira dice, che, ¿cómo puede ser? Nos agarró la sequía, se llevó 20 mil millones de dólares de un saque para este año, nos hace caer el producto, pero igual el nivel de producto se sostuvo en el primer trimestre. Miren la construcción. Miren la construcción no solo pública, miren la construcción privada, miren Baca Muerta que tuvo 42% de crecimiento de la inversión respecto del año pasado y cuánto traccionó en el sector construcción y servicios respecto del año pasado en empleo solamente. Entonces, de alguna manera yo creo que si soñamos un país, si creemos que ese país es posible, si superamos las frustraciones, los fracasos, las divisiones, si hacemos culto de esa idea de unión que pregonamos y trabajamos juntos sector público y sector privado, la Argentina tiene un destino de desarrollo fenomenal por superficie, por recursos, por su gente, por su capacidad de inversión y sobre todo por su capacidad de recuperación. En ese momento me movió esta idea y hoy me sigue moviendo esta idea. Contanos un poco ahora qué perspectivas tenés hasta diciembre de la marcha de la economía, vamos a hablar de la coyuntura de los próximos meses en particular en lo que respecta a la inversión en obra pública. Como dijiste, Sergio, hay un nivel de inversión en obra pública muy importante tanto en el nivel nacional como en muchas provincias, 1,6 del producto que en términos argentinos es importante, si bien insuficiente, pero importante, pero en particular la inversión en obra pública empieza a tener algunos problemas vinculados a la inflación y vinculados a los pagos o algún atraso de los pagos. Entonces, ¿cómo ves la economía de acá a diciembre? ¿La situación con el fondo? ¿Acuerdo o no acuerdo? Bueno, a ver, lo planteaste en la misma pregunta está la respuesta. ¿Qué significa ir al fondo? Para que entendamos qué representaron esos 44 mil millones de dólares del 2019. Significa asumir metas, compromisos y obligaciones en términos de programa económico. Significa ceder en parte tu autonomía para atarte a un programa que de alguna manera es el que explica la capacidad de repago de tu país. Eso es ir al fondo. Si yo te dijera una obsesión que tiene que tener el próximo presidente, el que sea, digamos, el programa exportador, juntar todos los dólares que Argentina necesita para pagarle al fondo y volver a sacarlo de la Argentina y para no volver nunca más al fondo. Porque creo que en definitiva es parte de una discusión que tenemos los países de ingreso medio y de desarrollo a nivel global. Les voy a poner un ejemplo. El Banco Mundial y el BID no financian gasoductos porque dicen que no es energía de transición. es una decisión de los países europeos que básicamente empezaron a construir un camino de transición energética vinculada a otras energías renovables que deja a la Argentina y a la región condenadas a no poder acceder a financiamiento internacional salvo el financiamiento de CAF. Una buena noticia. En los próximos días no solamente inauguramos el gasoducto Néstor Kirchner sino que además ponemos en marcha el reversal del norte que es el que nos va a permitir que el gas de vaca muerta no solamente llegue al norte argentino y no tengamos que importar más gas de Bolivia sino que además nos va a permitir que el gas de nuestra industria sea más barato para hacernos más competitivos que el gas argentino se pueda transformar en fertilizarte en Brasil y en Argentina que nos dé la oportunidad de pensar en términos de desarrollo un polo de generación de valor agregado para el gas y para el oil en Bahía Blanca y en San Antonio Oeste o sea de alguna manera esa obra que hicieron colegas de ustedes no sé si alguno de las empresas que la hizo está por acá esa obra de alguna manera representa un cambio en la matriz económica argentina el fondo en la proyección de gasto para este año decía no, no pongan el gasoducto en el primer semestre porque el gasoducto puede esperar pero ustedes tienen que cumplir con la meta fiscal y en diciembre fue una pelea fenomenal ahora para la Argentina para este año son 2.000 millones de dólares de ahorro para el año que viene ya son casi 3.800 millones de dólares de ahorro que los va a disfrutar el próximo ministro el próximo presidente no importa quien sea pero que de alguna manera como construyen o constituyen un cambio en la matriz energética de Argentina y en la matriz industrial de Argentina es importante hacerlo es más el gasoducto se suspende en el 2019 yo no sé si ustedes se acuerdan se suspende porque el gobierno anterior aceptó la condición del fondo de postergar obra pública esa caída al 0.4 que ustedes sufrieron en caída de obras significó la postergación de la puesta en marcha del gasoducto piensen ustedes para la Argentina post pandémica lo que hubiese sido tener el gasoducto funcionando y yo acá quiero reivindicar a las empresas argentinas porque esa obra se hizo se hizo en tiempo récord y la obra del reversal del norte también se va a hacer en tiempo récord para que en el invierno que viene no tengamos que importar gas de Bolivia y la están haciendo empresas argentinas con ingenieros argentinos y eso demuestra que cuando tenemos capacidad de inversión al Estado invirtiendo y al sector privado alineado con los incentivos porque tenía premio y castigo de acuerdo a los plazos que cumplía la propia licitación de alguna manera podemos lograr cosas inimaginables nos dijeron es imposible que lo terminen no lo van a terminar y por suerte y gracias a Dios el 9 de julio además de ser el día de la independencia va a ser un día en el que empieza la independencia energética de la Argentina porque vamos a dejar de importar barcos de GNL ¿qué nos espera para los próximos meses? Cumplir el mayor nivel de inversión comprometido con el Ministerio de Obras Públicas en un programa de financiamiento comprometido con el Ministerio de Obras Públicas sin resignar nuestra capacidad de desarrollo porque los países de ingreso medio en vía de desarrollo necesitan de la obra pública para crecer y acá también está en discusión el tema de que es cuáles son los modelos de país que están en discusión en la Argentina yo no solamente creo en la obra pública o en la construcción por ser hijo de un empresario pyme de la construcción yo creo en la obra pública en la Argentina porque creo que un país como el nuestro para terminar de desarrollar el norte minero necesita infraestructura adicional en materia ferroviaria y en materia de inversión en infraestructura logística porque para mejorar nuestra competitividad económica en el sector agroindustrial necesitamos invertir aún más en términos ferroviarios y necesitamos invertir aún más en términos de infraestructura de riego yo creo en la inversión pública porque para terminar de desarrollar lo que representa Vaca Muerta la inversión en el tren Vaca Muerta Valla Blanca la inversión en las rutas digamos que tengamos además los servicios básicos para desarrollar a Nielo la capital de Vaca Muerta no tiene gas de red ahora acabamos de aprobar los fondos para licitarla y para ponerla en marcha pero la ciudad está concebida arriba de el segundo yacimiento mundial de Jail Gas no tiene gas y creo que esas son las contradicciones de una Argentina que tiene recursos que tiene que transformar en riqueza de una Argentina que necesita inversión para el desarrollo pública y privada que necesita financiamiento multilateral la discusión en las próximas horas la van a conocer públicamente estamos terminando de saldar el semestre en dos trimestres con el fondo yo me vine para acá y dejé estábamos en un zoom hace un ratito dejé al equipo trabajando seguramente en las próximas horas van a conocer cómo es el el programa de los próximos seis meses con el fondo en el que además aparece una situación adicional que es que yo tengo que tratar de ser escéptico en la mirada para que no la cuestión electoral no empañe la mirada de estabilidad y estabilización de las cuentas de la economía argentina estabilización de los dólares financieros que en la economía argentina juegan un papel importante y obviamente de el flujo de bienes intermedios que necesitamos para llevar adelante obras y que son nuestras importaciones porque cuál es la cuenta que no está puesta sobre la mesa en esta Argentina la Argentina perdió en un golpe de clima si quieren 20 mil millones de dólares de los 100 mil millones de dólares que iba a exportar 20 mil hagan la cuenta de ustedes y van a facturar 100 mil dólares en el mes van a facturar 80 están los que dicen bueno corta todo ¿no? corta el gas echa a los empleados y ustedes saben que eso en la empresa de ustedes es doloroso hay que ir cuidando los gastos y eso estamos haciendo en un trabajo codo a codo con el ministro de Obras Públicas con el ministro de Transporte con en el que además requiere planificación che esto lo pagamos de esta manera en esto tengamos un poquito de paciencia veamos como asumimos el esfuerzo compartido con las provincias en eso hay provincias super colaborativas y ustedes lo saben porque lo ven en las obras por convenio hay otras provincias que a pesar de tener plazos fijos importantes en los bancos les cuesta un poquito más siempre esperan que la nación la resuelva y el esfuerzo lo tenemos que hacer todos porque perdimos el 20% de lo que proyectábamos facturar como empresa llamada Argentina y si no asumimos ese dato de la realidad a la hora de analizar nuestras cuentas y a la hora de mirar nuestro contexto no podemos hacer ninguna evaluación seria de cómo planificar nuestro próximo semestre también quiero decirles siempre después de las épocas de vacas flacas vienen las épocas de vacas gordas el pronóstico de expectativa de cosecha para el año que viene por el cambio de calidad de suelo que representó la sequía por el cambio en términos de velocidad de rotación que representó la sequía y porque además aparece digamos apareció agua por ejemplo en el río nos representa un resultado mucho mejor no que el 2023 porque sería compararse con un mal año sino que el 2022 pero además cuando miramos las exportaciones de gas y oil de gas y petróleo podemos ver que ya en el segundo semestre de este año empiezan a compensar poquito parte de las pérdidas que estamos teniendo en el sector agroindustrial cuando miramos el sector minero y el sector economía de reconocimiento vemos que si les terminamos de alinear los incentivos en el 2024 pueden ser un complemento fenomenal para darle esa autonomía que Argentina necesita para salir de esta idea de que trabajamos toda la vida para pagar deudas nosotros tenemos que trabajar para acumular riqueza y para transformar nuestros recursos en riqueza y ese es el enorme desafío que nos tenemos que plantear como sociedad gobierne quien gobierne porque en definitiva de alguna manera es lo que nos va a permitir que ese sueño ese gran sueño de la Argentina potencia de la que hablan unos y otros lo podamos transformar en realidad en un programa a 5 años a 10 años por sectores por vectores sabiendo además que la competitividad industrial de la Argentina está asegurada a partir del gasoducto y que tenemos ahí una enorme oportunidad para que nuestra industria sea además un jugador complementario te adelantas un poco las preguntas pero no importa para hablar del futuro porque yo quería hablar del futuro con vos tomaste voy a hacer dos preguntas en una tomaste la decisión de ser precandidato a presidente de la nación te pregunto por qué y para qué pero no me contestes espera no me contestes porque la voy a continuar con otra que seguramente vos vas a desarrollar hay coincidencias que el país tiene un futuro de desarrollo muy importante algo mencionaste recién en los próximos años en energía vaca muerta energías renovables en minería litio cobre etcétera en agro incluido la agroindustria cómo fomentamos las inversiones en los rubros anteriores y en la economía en general hay que solucionar la macro para bajar la inflación de una vez por todas yo digo Argentina es un ejemplo mundial de cómo no se puede solucionar un tema que todos los países del mundo salvo países muy margineros no han solucionado nosotros venimos de décadas y décadas de no poder solucionar el problema de las distorsiones macroeconómicas cómo hacemos para encarar algo sabiendo que no es de un día para otro pero cómo hacemos para encarar definitivamente la solución de los problemas de la macro para transformarnos en un país normal como los de la región no me contestes todavía pero para por qué digo bueno y vuelvo al tema de la inversión porque digo para fomentar la inversión necesita solucionar el problema macro bajar la inflación permitir la repatriación de dividendos bueno tener acceso a las divisas obviamente pero además necesitamos seguridad jurídica con leyes e impositivas de mediano caso que no se cambie que vengan los inversores hagan inversores inversiones a 10 20 años y que no se modifiquen ¿cómo ves todo esto? partiendo de la pregunta ¿por qué querés ser candidato a presidente? eso vamos a dejarlo para el final porque en realidad les tengo que contar sin detalles pero lo que les tengo que contar ahí es que lo que hubo fue una decisión de sintetizar una coalición de gobierno con actores digamos que representamos diversidad de pensamiento y de alguna manera tratando de mostrar que frente a la pelea y frente a a la división y a la falta de discusión de modelos de país había una unión que lo que ponía sobre la mesa era cuatro o cinco valores centrales de qué modelo de país queremos representar pero eso te lo contesto al final yo no es que tome la decisión de ser candidato sino terminé siendo síntesis de una coalición de gobierno y eso me llevó a ser digamos la cara de un espacio mucho más amplio o sea Unión por la Patria es un espacio colectivo no es Sergio Massa es un espacio que integra mucha gente muy diversa pero que tiene un profundo amor por la idea de un proyecto de país en desarrollo a mí me gustaría primero plantear desde el mundo cuál es el lugar que tiene la Argentina hoy para entender por qué creo que tenemos una enorme oportunidad hoy el mundo tiene una guerra que no es más sacando la guerra de Rusia y Ucrania una guerra que es mucho más económica y comercial que bélica esa guerra esa batalla tiene yo diría cinco elementos principales el primero es vinculado a la seguridad alimentaria y la discusión por las proteínas y somos un país que representa junto con Bolivia y Brasil el 40% de la producción de proteínas mundial y perdón Bolivia no Paraguay y Brasil y de alguna manera igual no dejaría Bolivia fuera del mercado de proteínas porque la quinoa va a jugar un papel en los próximos años en segundo lugar los minerales críticos juegan un papel en la revolución de la tecnología y el conocimiento el cobre el litio a pesar de que yo creo y esta es una opinión personal dentro de 10 años dirán este tipo era un visionario un burro pero yo creo que la ventana de oportunidad del litio es más corta porque ya empieza a haber tecnología reciclada del litio todavía es muy cara pero de alguna manera entiendo que ahí puede aparecer en el reciclado un reemplazo el cobre y otros minerales digamos que son en el sector agroindustrial o en el sector de la tecnología centrales para la producción de bienes y Argentina tiene un papel fundamental para jugar basta con mirar la cordillera como si fuera una torta pensar cuánto se produjo un lado y cuánto no se produjo y hay por producir del otro para entender que Argentina tiene una enorme oportunidad de desarrollo no solo en el litio sino también en el cobre en el oro en la plata y en otros minerales y tierras que tienen valor en términos minerales me parece que la tercera gran batalla va a estar alrededor del conocimiento en el mundo de la inteligencia artificial muchas de las cosas que hoy les hacen empleados se las van a terminar haciendo robots y no hablo de robots físicos sino de robots en términos de de boots y claramente estamos y ya estamos una de las primeras decisiones que tomé como ministro fue poner los recursos para poner en marcha un programa que hoy está dejando a la Argentina con 70 mil programadores nuevos que se llama Argentina Programa 4.0 estamos haciendo capacitación 27 universidades financiados por el Ministerio de Economía con el objetivo de que en el mercado de el capital humano Argentina sea competitivo ahí hay un tercer eje de batalla hay un cuarto eje de batalla que claramente se da alrededor de la energía somos la segunda reserva mundial de Shell Gas la cuarta de Shell Oil tenemos además en términos de capacidad de generación de hidrógeno los tres hidrógenos para generar porque tenemos muy buena generación solar porque tenemos muy buena generación eólica y porque tenemos gas suficiente para generar el tercer hidrógeno y creo que además en términos de combustible el proceso de reemplazo de fósiles por no fósiles de alguna manera va a llevar mucho más tiempo del que la Unión Europea cuando le impuso el periodo de transición energética a nivel global al mundo pensó que se iba a dar de hecho Alemania volvió al carbón marco estos vectores para tratar y entiendo que la aparición de ella y el reloj marcan que tengo que ir terminando marco esto para traerlo hacia acá acabamos de mandar la ley de GNL e hidrógeno de alguna manera planteando libre acceso de divisas planteando un nuevo sistema de trade con el banco central de ingreso y salida de capital para ese tipo de inversiones un régimen de estabilidad para esas inversiones impositivas por una cantidad de años más que importante en algunos es 30 en otros 35 y de alguna manera lo que estamos planteando ahí es una política de Estado entiendo que es un momento en el que para los sectores de la oposición es difícil convalidar una ley que promueve el gobierno porque de alguna manera prefiere hablarle a los duros de su electorado y no digamos convalidar una idea de desarrollo país pero yo creo que es un tema al que se le debería poner un paraguay a ustedes como dirigentes y empresarios deberían exigirle exigirnos a toda la dirigencia política que en el tema blanqueo que es la oportunidad de terminar de consolidar la situación de argentinos que individualmente ya están siendo informados que en grupos y paquetes ya están siendo informados que tienen más de 165 mil millones de dólares en cuentas no declaradas en Estados Unidos y que de alguna manera le estamos diciendo le estamos dando la facilidad de que vengan vengan digamos úsenlo para inversión úsenlo para la construcción el primer artículo de blanqueo que votamos en el congreso fue para la construcción después para la vivienda de alquileres después para la construcción de propiedades nuevas porque creemos además en la construcción como motor de la economía yo lo que digo es en la idea de la división de la argentina dividida fraccionada a los golpes sin pensar en lo que vivimos adentro poniendo la idea de ajuste de la economía solo como un valor en sí mismo sin digamos medir los daños sociales planteando la pérdida de moneda me gustaría saber si argentina mañana tuviera dolarización tal como plantea algún candidato cuánto valen las empresas de ustedes cuánto valen las máquinas de ustedes cuánto cobrarían en dólares los salarios de los trabajadores de ustedes y está claro que esa es una argentina socialmente inviable digo porque me parece que los cuatro pilares que nos tienen que guiar en los próximos 10 años gobierne quien gobierne son el orden fiscal el superávit comercial la competitividad cambiaria para que la Argentina pueda desarrollarse y el desarrollo con inclusión porque el país tiene que desarrollarse con los argentinos adentro porque si no se produce el proceso de concentración de la realidad si querés con qué principio con qué principio económicos mirar los próximos años porque yo diría che flaco pero ustedes hoy son gobierno y si somos gobierno nos tocó rehacer el acuerdo con el fondo nos tocó renegociar la deuda en pesos yo les quiero recordar que la Argentina tuvo por primera vez se llamó reperfilamiento porque quedaba más coqueto pero fue de fuente la deuda en pesos de su propia deuda soberana en moneda local nos tocó renegociar con los bonistas vino la pandemia que congeló un año y medio el PBI de la Argentina vino la guerra que cambió los precios relativos inclusive para los que son constructores por ejemplo del pavimento vino la sequía claramente enfrentamos un montón de problemas cometimos errores los asumimos pero tenemos claro cuál es el desarrollo de un modelo de país y esa es la lógica con la cual convocando a la unión de los argentinos convocando a la defensa de determinados valores que incluyen la inversión en obra pública como motor no solamente para el sector construcción sino como motor para el desarrollo argentino claramente con esas premisas orden fiscal superávit comercial competitividad cambiaria y desarrollo con inclusión tienen que ser los pilares de cualquier proyecto de país de cualquier argentino que crea en la unión y no en la división de los argentinos bueno gracias Sergio tenía una muy larguera ¿no? ¿eh? una muy larguera no está bien no a ver lo que estamos todos de acuerdo y un poco para terminar y como reflexión general del empresariado es que estamos todos juntos en los pilares que vos decís necesitamos un país nada más que normal así es con un país normal pagamos entre todos y conviviente un país en el que la consigna sea la convivencia y no y destruir al otro acá no se trata de destruir a nadie se trata de dominar a los argentinos no hay que hacer desaparecer al otro hay que abrazarlo aceptar que piensa distinto y tratar de llevarlo a la construcción de un país mejor muchísimas gracias agradecemos al señor ministro de economía de la elección Sergio Pazza por estar en nuestra convención anual también por supuesto la participación del presidente de la Cámara Argentina de la Constitución